Hola, desde el Humanismo, reflexionemos. México, del cisne negro a la tormenta perfecta. Nuestro país, como dicen varios expertos, pasa de un fenómeno muy curioso, que es el del cisne negro. Entiéndase por fenómeno de cisne negro, una acumulación de hechos aparentemente fortuitos que cambian la circunstancia, cambian la correlación y cambian el escenario completo. Definitivamente, en términos de narrativa, así es, la narrativa del gobierno federal, la narrativa del presidente de la república, era una en donde México ya no tenía problema de violencia. Osorio Chong se encargaba de decir, en todos los estados, pues que la reducción de los homicidios hacía que este país estuviera en otra etapa, una etapa de reformas estructurales que iban a darle a México un crecimiento económico fulgurante y que hacían el Mexican Moment, el Saving México de la revista Time. ¿Y qué es lo que pasó? Estos hechos, como el de Ayotzinapa, Tlatlaya y todos los que se han venido juntando, como los del problema con el Politécnico Nacional y una serie de fosas que es interminable contar, así como incontables los cadáveres. Problema tras problema, la Casa Blanca, la otra casa, las licitaciones que son ilicitaciones, que se suben, que se caen, eso nos lleva a un contexto de tormenta perfecta. La tormenta perfecta, eso es cuando se juntan varios factores y hacen que la situación sea muy peleaguda, muy complicada. Esto se concentra sobre todo a lo que es el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en lo que algunos quisieran que fuera la renuncia previa a que se cumpla este plazo y las ganas que le están echando varios de los grupos subversivos, de los grupos de ruptura radical, que quieren tumbarlo del gobierno para dar pie a una nueva elección. Esa es la tormenta perfecta. Lo podrán hacer, lo dudo. Pero algo que sí es muy evidente es que este gobierno se desplomó en su narrativa, se está desplomando en su aceptación y aprobación popular y los escándalos los tienen asolados. ¿Qué implica el mensaje del presidente de la República a este respecto? Lo veremos en la siguiente. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.